Espero que alguien encuentre este papel. Estas son las últimas palabras de una chica cuerda antes de perder la razón. Me llamo Sharon Darger y les contaré un poco de lo que pasó aquel día. Hoy había sido una mañana muy agotadora. Venía muy agitada, aburrida de la escuela. Eran las 12 del mediodía y me dirigía a mi casa, cuando comencé a notar un aire de tensión. Era muy extraño porque nunca me pasaba esto. Al llegar entré muy tranquila sin hacer ruido y fui a la cocina en la que típicamente siempre estaba mi madre. Al ir hacia allí no la encontré. Raro. Pero no le di mucha importancia, pero por el miedo tomé un cuchillo de la cocina y luego me dirigí hacia las escaleras. Ya subiendo había un silencio penetrante en el aire. Continué subiendo pero a lo lejos llegué a oír un grito que provenía de mi cuarto. Caminé temblorosa ahí. Llegué y estaban mis dos hermanos, Esteban e Jain, en sus caras se podía notar un gran miedo pero no logré descifrar por qué era. Los miré a los dos y les pregunté. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras? Hay un hombre mal o allá afuera con un arma, respondieron con miedo. Se empezaron a sentir unos pasos en las escaleras. Al parecer lo que fuera que subiera venía o de la cocina o del cuarto de mis padres. Llevé a mis dos hermanos y nos escondimos dentro del ropero. Vimos unos dos hombres vestidos de negro entrar y les pedí a mis hermanos que hicieran silencio. A Jain le dio mucho miedo, entonces se largó a llorar. Casi sin darme cuenta continué mirando por uno de los agujeros del armario. Se veía que uno de ellos venía hacia nosotros porque había notado el ruido que mi hermanita hacía. Iba a abrir la puerta y yo estaba lista para atacarlo con un cuchillo en la mano. Al abrir la puerta, uno de los hombres me tomó del brazo y me sacó el cuchillo tirándolo no muy lejos de donde me encontraba, pero sujetándome para que no pudiera hacer nada. El otro, que vestía totalmente de negro, sin decirle una palabra, tomó primero a Esteban quien se veía que era el más asustado y pequeño de los tres. Aquel hombre comenzó a pasar su cuchillo por la cara de mi hermanito y a lavarlo de a poco para que el pequeño sufriera. El panorama era espantoso. Jain lloraba mientras Esteban era cortado frente a mis ojos y yo no podía hacer nada. Él murió y la siguiente era Jain. De un segundo a otro el sujeto que me sostenía se distrajo y me dio tiempo para tomar el cuchillo y sin dudar clavárselo en el pecho. Aquella sensación se sentía muy bien, pero ya era algo tarde al darme cuenta de que mi Jain ya estaba en el suelo, fallecida. El hombre reaccionó muy rápido al ver a su compañero y dispararme un balazo en la cabeza, algo errada, pero que hizo que empezara a desangrarme. Al fracasar intentó volver a disparar, pero no le dio el tiempo porque clavé el cuchillo en su cabeza. Casi desangrándome me desmayé y tiempo después la policía llegué. Al despertar me encontraba en un hospital completamente sola, ya que era de noche y los doctores no estaban, solo una enfermera que me estaba cuidando. Sin que ella lo notara, me levanté y me vestí poniéndome un vestido blanco suelto con un cinturón y unas botas beige, para protegerme de lo que hubiera tomé unas jeringas, unos bisturis y los puse en una mochila que se encontraba en el lado de mi camilla y un cuchillo. Salí del cuarto y al ver a la enfermera le clavé uno de los bisturis en el pecho y me fui. Siempre me han gustado los hospitales por la noche. Me pregunto si algún día volveré a ver a esa enfermera, era muy dulce conmigo. En fin, si estás leyendo esta carta, guarda mi secreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!